Muy buenas creaturitas del señor, aquí FurryRubius comentando Antes de empezar este vídeo os quería avisar a todos de que ya ha salido por fin el reality del Far Cry 5, ¿vale? El tan esperado reality que llevamos en plan como 3 años o algo así desde que hicimos el último Y como veis está basado en un nuevo juego de Far Cry, ¿vale? que tiene una pinta bastante fresca Y básicamente hemos hecho un montón de youtubers y yo un reality donde hacemos un montón de pruebas y locuras vastísimas, ¿vale? O sea que nos lo pasamos súper bien y pasan cosas como que me muerdo un perro O que hago un looping 360 grados en mitad del aire con un avión sin motor Y lo mejor y lo más divertido de todo, a Willyrex también le muerdo un perro Así que ya sabéis, si queréis verlo os dejaré aquí el link en la descripción, ¿vale? Y en los comentarios y al final de este vídeo que estáis viendo Y nada, suscribiros al canal de Ubisoft, ¿vale? Que son buena gente y van a hacer algún que otro concurso Y ya está, nos veremos muy pronto Bueno, no, que coño, nos vemos ahora que os tengo aquí un vídeo exquisito preparado Chao Muy buenas, señores, señores, ¿qué te estáis? Hoy Espera, vamos a repetir eso, ¿vale? Porque creo que últimamente no vocalizo bien mi saludo y me estoy preocupando Vamos a ponerlo en cámara lenta, por favor Muy buenas, señores, señores, ¿qué te estáis? Hoy Vale, vamos a repetirlo Muy buenas, criaturitas del señor Ahí estamos, ahí está Uff, ahora ha salido 10 de 10 Pues hoy os traigo un vídeo muy especial, ¿vale? Porque vamos a hacer un juego bastante fácil para mí Vamos a hacer algo, ¿vale? Que me lleváis pidiendo durante mucho tiempo Que es básicamente hacer test sobre mí, ¿vale? Vamos a ver cuánto sé yo de mí mismo O sea, cuánto sabe el Rubius del Rubius, ¿vale? Así que para eso vamos a buscar unos quids Se van así, ¿no? Quids Vamos a ver Vale, tengo miedo de ver lo que va a haber en Google Porque antes de grabar no he mirado Qué coño va a haber aquí en mi esterial Así que... Vale, bien, 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 bien No hay nada sospechoso Menos mal, menos mal Vale, pues vamos a escribir quids Eh, ahí ha salido algo, ahí ha salido algo Bueno, lo que vamos a buscar es Quiz el Rubius, ¿vale? Los quids son los típicos test Vale, el quid pregunta Hay 800 aquí, vale Vamos a coger el primero, ¿vale? Que del primero siempre he elegido Eh, vamos a ver What the fuck ¿Conoces a el Rubius ONG? Eres una verdadera criaturita Responda a estas preguntas sobre el Rubius Para conocer tu nivel de fanatismo Vale, puede que este sea el primer juego, ¿vale? Que se me dé de puta madre En la historia de mi canal, ¿vale? Así que... Estoy bastante hype, estoy bastante hype Comenzar test Vamos a verlo A ver ¿Cuál es la ca... ¿Cuál es la comida favorita del Rubius? Mmm, mmm Picha de hamburguesas, hot dogs, tacos o papas fritas Picha de hamburguesas, definitivamente Definitivamente Además, eso lo dije en el vídeo de 50 cosas sobre mí Así que, easy peasy ¿Cuántas mascota... ¿Cuántas mascotas tiene? Eh... Pues un gato y una gata Ojalá, ojalá Ojalá tuviera un mono Ojalá Ojalá Yo creo que ese va a ser mi futuro, ¿vale? Voy a tener un gato, una gata y un mono Algún día, chavales Algún día Pero de momento tengo un gato y una gata ¿Dónde nació? Mmm... 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 Quien ha hecho este test No sé si me conoce tanto como yo mismo, ¿sabes? O sea, porque... O sea, muchas veces he dicho Que he nacido en España, ¿vale? O sea, es donde he nacido He nacido en Málaga, ¿vale? Al sur Pero... A lo mejor alguien se confunde Y se piensa que soy de Noruega Porque mi madre es de Noruega Así que... Yo le voy a dar a lo que realmente es, ¿vale? ¿Dónde vive Españita? ¿Cuál es su color favorito? Oh, sí Vale Me he quedado como en la foto, macho Me he quedado como en la foto O sea, mi color favorito... Vale Es que esto creo que también lo dije en el 50 cosas sobre mí Pero... Los gustos van cambiando, ¿sabes? O sea... Creo que en el vídeo dije verde Pero... Los cambios... O sea, los gustos cambian Y ahora mismo mi color favorito es el azul Ahora no, men Acabo de escupirle a todo el micrófono, tío Que asco Bueno, es que azul y verde, tío Es que me gustan mucho los dos, tío El verde me encanta desde pequeño Por el Power Ranger verde, ¿sabes lo que te digo? Pero... El azul últimamente es lo que me llama la atención Para todo en la vida Voy a decir verde Para ver si este hombre sabe... Si se ha visto todos los vídeos, ¿sabes lo que te digo? ¿Cuántos vídeos, tío? Menos 350 What? Es cuando me borren el canal O me lo cierren o algo, tío Pero... ¿Cómo voy a tener...? Vale... Uff, está chunga, ¿eh? 600... ¿He subido más de 600 vídeos? ¿Estoy tan puto loco? Ehh... Shit A ver, vamos a recapitular O sea, llevo... En Youtube, más o menos Desde 2006, pero en serio llevo desde 2011 ¿2011? ¿207? ¿24? ¿7? ¿7? ¿7 años? ¿7 por 375? Vale, no, no, no tengo ni puta idea Pero creo que más de 600 vídeos no he subido O sea, ni de coño O sea, voy a darle a 470 Por favor Por favor Tengo que sacar un 10 en este juego Si no, ya me tiro por la puta ventana Te lo juro ¿Cuándo nació? Grande, grande Con la camiseta argentina Ah, re boludo Uh, te vas a poner aquí en plan trampa, ¿eh? Pero no He nacido en el 90 Sois los 90 boys ¿Cómo le suele llamar a sus fans? ¿Creaturitas del infierno? A veces, a veces sí ¿Creaturitas de la noche? ¿Creaturitas del señor? ¿Creaturitas de la vida? ¿Creaturitas de Youtube? O sea, creo que os he llamado de todo ya En plan ¿Creaturitas del infierno? O sea, normalmente os llamo Creaturitas del señor, ¿vale? Pero es que podría ser cualquiera De las otras ¿Sabes lo que digo? Pero bueno Bueno Vamos a sacar un 10, ¿vale? En estos juegos Nos lo merecemos ¿Alguna vez tuvo algún problema con la policía? ¡Oh! Y tanto, hermano Y tanto Sí Lo detuvieron por orinar en la calle Borracho Eso lo he hecho Pero nunca me han detenido por hacerlo Así que Esa no es Sí Tuvo que escapar de la policía Por insultarlos Sí Lo detuvieron por llevar un arma de juguete Sí, lo arrestaron Y pasó una noche en la cárcel Es la C Es la C Ya lo conté una vez Que me detuvieron por estar con Grabando un corto, ¿vale? Con un arma de juguete Y la gente Hubo un viejo que llamó En plan Súper preocupado En plan Hay un señor con un arma en la calle Y fueron a por mí En plan Pero vinieron en plan Con Bans En plan Con putos brindados ¿Sabes lo que digo? O sea, no No era en plan Para reírse en ese momento Nos pusieron contra la pared En plan Con armas tochas ¿Sabes? Apuntándonos A mí y a mis amigos Pero sí Me detuvieron Por llevar un arma de juguete Vale Me quedan cinco preguntas, chavales Yo creo que esto Yo creo que esto Va a ser un 10 de 10 En toda regla, ¿eh? ¿Cuál es un hombre? No nunca Hombre Me encantaría llamarme no nunca La verdad Rubén Roblas Ojo Rubén Gurdensen Rubén What the fuck Ninguna de estas es correcta, tío ¿Quién coña está? ¿Quién coña ha hecho este? ¿Ves? Rubius Antonio Ojalá Sé que mi apellido es muy complicado, ¿vale? Mis dos apellidos son un poco complicados Así que Pero esta es la que más se acerca Esta es la más La que más se acerca Tiene que ser esta por cojones La B O no nunca No nunca A lo mejor me llamo no nunca Y no me he enterado Rubén Roblas Gurdunen ¿Cómo se llama su primera? ¿Ya estamos con las preguntas personales, hermano? Caroline Celia Marial 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 Vale, en esta lista hay Tres nombres, ¿vale? Que son de tres de mis sexes, ¿vale? O sea Esto está siendo un poco incómodo, la verdad Porque no me gusta esto de sacar en plan mi vida privada a reflotar Pero bueno Ya que estamos aquí Caroline O sea, no sé cómo coño O sea, mira No sé cómo coño sabe este hombre En plan, lo de Caroline Porque Caroline, ¿vale? Fue mi primer amor En la guardería O sea, literalmente Tenía yo tres años Y ahora un puto fucker No Pero eso, con tres años me enamoré Y me de un besito, ¿vale? Con esta chica Con una chica llamada Caroline Os lo juro Os lo juro por mi puta desgracia Y con tres años Pero es que eso creo que nunca en mi vida lo he contado A lo mejor sí que lo he contado Puede que en el Draw My Life lo contara Pero dudo mucho a que usara su nombre, ¿eh? Fuck Yo voy a darle Caroline O sea Yo estoy siendo real Estoy siendo fiel a mi vida Así que... ¿Cómo se llaman sus gatos? Raspberry Sam Oh shit Oh shit Esto es jodida Esto es jodida, hermano Esto es jodida Bueno, o sea, muchos sabréis en plan El dilema que ha habido con Wilson, ¿vale? O sea, que está ahí tumbado ahora mismo ¡Saluda a las cámaras, crack! O sea, le he cambiado el nombre como tres veces, ¿vale? Ehm... A lo largo de su pobre vida De su cuarta vida Y se ha llamado Sam Se ha llamado Jody Y se ha llamado Wilson Ehm... Obviamente su nombre es Wilson ahora Pero no sé en qué año estará hecho esto A lo mejor está hecho en el año cero I don't know ¿Cuál de estas es su canción favorita? Eso como lo sabes, tío Eso es imposible que lo sepas Eso es imposible Uh... A lo mejor lo sabes Ehm... Pero no, creo que va a ser la de Without Me ¿Qué ha pasado con el Furby? Oh, shit Se lo dio a su hermana Muy bien Se lo dio a su hermana Lo tiene guardado en su casa ¿Lo sabéis vosotros? Se lo dio a su hermana Muy bien, chavales Venga, la última La última ¿Qué haría si ganase 2,6 millones al año? Ehm... Fiesta todos los días Jugar a videojuegos y ponerse gordo Ir a vivir a Los Ángeles Crear su propio Youtube Oh, shit Oh, shit Hice un vídeo sobre esto una vez Muchos lo sabréis Muchos lo sabréis ¿Cuál es la respuesta correcta? Os doy un segundo, ¿vale? Para ponerlo en los comentarios Y lo digo ya Chan, chan, chan Jugar a videojuegos y ponerse gordo Ese es mi objetivo en la vida Lo siento mucho Terminaste, vale Vamos a ver, vamos a ver Calcular el puntuaje Vamos a ver ¿Qué? 87% Estás de puta coña, tío Vale, la pizza está bien El del gato y la gata está bien Vamos a ver cuáles coños están mal ¿Cómo se llamaba su primera novia? ¿Qué? No, 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 no No sé quién No sé quién ha hecho este test, ¿vale? No sé quién ha hecho este test Pero estás equivocado, hermano Vale, bueno Esta sabía que podría traer problemas, ¿vale? Vamos a ver la siguiente ¿Cuál de esta es su canción favorita? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Pero tú que sabrás cuál es mi canción favorita, crack? No lo he dicho nunca, o sea, es imposible que lo sepas, tío Pero, pero de estas, tío ¿Sabéis que mi meme es mi, 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 mi cantante favorito, tío? Como lo sabéis que... ¡Crack! ¡Máquina! ¿Qué coño me pasa el pelo, tío? Parezco un fraile Bueno, pues nada, el color y eso lo hemos acertado Así que... Yo creo que ha estado bastante frescorosa En mi cabeza es 100% O sea, me da igual lo que diga el test-teste Porque el test-teste Yo sé más de yo, de mí mismo, ¿vale? Que un test online Así que no me juzgéis, por favor Esto sería dividir mi mejor partida Soy un progamer, ¿vale? Aunque no sea un juego Aunque sea un juego de preguntas de mierda Pues nada, vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Espero que os haya gustado este pequeño vídeo A mí me ha encantado mucho hacerlo Se me ha puesto unos pezones duritos Así que nada, sus hermanos Dejad ahí un like, Top Flama, ¿vale? Si queréis más cosillas así En plan buscando cosas de mí y eso Y nos veremos en el siguiente vídeo, guapos Chao No, 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 mierda Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Su, su, suscríbete Y dale a like si quieres Ni, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni No, ni, no, ni